¿Por qué? No se ve bien eso, no se ve bien eso. Ok. Déjale aprieto a esto. Ok. Ok, ahora tenemos una llave que se está expandiendo. ¿Qué? Ok, estoy viendo la televisión y le voy a cortar el ojo. Ok, qué bueno. Ok, entonces ¿Qué puedo hacer aquí? Sí, se abre. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Ok. Ok. Déjame tomar las palestras. Ok, ¿Qué puedo hacer? Una foto que dice No entiendo ese lenguaje. Me vale madre. ¿Qué es esto? Un cigarrillo. No, no sé. No sé. Uno más. No sé. Hola. Una llave. Ok. Agárrala. Muy bien. Agárrala. Ah, aquí está Uh A ver A ver si encuentro Nada más cucarachas No soy tan limpio, perdón Es que No sé No puedo hablar, ok, entonces Este güey mató a su vieja, estaba fumando afuera Y luego Vio la luna Y le corto el puto ojo, ok Que bueno A ver ¿Qué puedo hacer con el cigarrillo? Járralo Ok, ok ¿Problemos? ¿Qué es esto? Oh, es ¿Qué más puedo traer? Aquí tengo la televisión Una llave que ya no se usa para nada Porque abrí lo que está dentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo lo que está pasando Ok, ¿qué es eso? Uh, 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 uh Alguien estaba Se fue a la segunda base ¿Qué es eso, güey? Ah, no, no, no Está bien Está bien Me vale No, me siento A ver, puedo cambiarle Ah, ok ¿Qué puedo hacer? No puedo hacerlo A ver Ya busqué Atrás de aquí Y no había nada ¿Qué más? Mi cigarrillo Mi cigarro, cigarrillo Como se llame, mi español está bien mal Me vale mal No fue Ok, estoy súper estresado Pero súper estresado Ok, vamos a salir A ver, ¿qué pasa? Ok, sale un ojo nada más que se ve vicio Ah, que nada, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, no No A ver, ¿qué queda de acá afuera? Cálmate, ojo Cálmate Ah, me deja ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Sería como Como plástico Le pongo mi cigarro ahí A ver si salgo Esta historia fue terrible A mí me gustó ¿Qué? Ok, ¿para qué es esto? Tiene que haber Tiene que tener una razón Porque esto está Una navaja ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá Una mano ¿Y por qué tengo una mano? No sé qué hacer ¿Qué más puedo hacer? Ya busqué todo Ya agarré todo La televisión ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pinche misma película No la cambió Ok, ¿para qué es esto? Creo que Uh, hubies 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 A ver, entonces A ver, creo que tengo que hacer esto Ok Y la música Se... ¡Oh! Qué chingados La puerta A ver, ¿qué hay? Me da miedo, güey A ver, ¿qué va a pasar? Ajá Ok Ok Me da miedo De voltear para allá Oh, fuck Ok Y creo que no puedo salirme No Me voy a quedar aquí atrapado ¿Me puedo matar ahí? Ok No lo entendí nada ¿Qué es esto? Oh Creo que esto significa Las cosas que me falté De encontrar O algo No sé Ok Claro No 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 ¡Gracias!